Ahora. Pero muy especialmente para nuestros adultos mayores. En un día, logramos vacunar a más de 140.000 personas en todos los rincones de Chile. Y esta vacunación masiva va a continuar hasta que todos y cada uno de nuestros compatriotas tenga la oportunidad de vacunarse y protegerse de esta pandemia. Quiero agradecer desde el fondo del corazón a tanta gente, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores municipales, a todos los que colaboraron con generosidad y con entrega, a ser de este día un día que vamos a recordar siempre. Sin embargo, también quiero advertir que la pandemia no ha terminado. Y por tanto, les pido encarecidamente que mantengamos nuestros cuidados personales y cumplamos con las normas sanitarias. Y finalmente, una palabra a nuestros adultos mayores. Sus alegrías, sus emociones, sus esperanzas, que hoy día expresaron con tanto amor y fuerza, son nuestras alegrías, nuestras emociones y nuestras esperanzas. Y son la mayor motivación y la mayor inspiración para continuar hasta derrotar a esta pandemia y devolverles a todos ustedes una vida más plena y más feliz. Los ministros harán un balance de la jornada de hoy. Muchas gracias. En el día de hoy, como dice el presidente, un día hermoso y emocionante, se habilitaron 1.422 centros de vacunación en todo Chile. Esto es una cantidad muy importante que nos ha permitido, como dijo el presidente, también vacunar a una cantidad muy importante de personas. Con estos 1.422 centros de vacunación habilitados en Chile y que están distribuidos por regiones, con una mayor cantidad obviamente en la región metropolitana y una segunda gran cifra en la región del Maule, pudimos desplegarnos a lo largo de todo el país. Y quiero agradecer obviamente el compromiso, el trabajo de los funcionarios de salud y sobre todo la atención primaria que está en manos de los municipios, que hicieron una gran, una gran labor y los alcaldes con sus equipos una gran labor en esta vacunación. En el día de hoy, se vacunaron, miércoles 3 de febrero, 140.412 personas. Es un récord que nosotros queremos reconocer también con agradecimiento y sobre todo, como dijo el presidente, a las personas, a los adultos mayores que concurrieron a vacunarse con alegría, con esperanza, dando incluso un reconocimiento al valor de esta vacuna. Hasta el momento, el total de personas vacunadas en nuestro país alcanza a la cifra de 209.501 personas vacunadas, lo cual nos llena de alegría, nos llena de orgullo y nos permite obviamente estar en la senda de progreso para lograr derrotar al coronavirus. De estos más de 200.000 personas vacunadas, 23.942 corresponden a mayores de 90 años y mañana en el informe del mediodía, obviamente quedaremos una cifra más completa, ya que este informe lo cerramos hoy día a las 6 de la tarde aproximadamente. Sin embargo, para nosotros es un orgullo que 23.942 adultos mayores de 90 años hayan concurrido a vacunarse y hayan confiado en esta vacuna. De este grupo, la mayoría son mujeres, 66,1% y 33,9% son hombres. Esto revela que las mujeres en Chile viven mucho más que los hombres y además que hay mucha más cantidad de mujeres trabajando en el sistema de salud y eso nos enorgullece y obviamente todo nuestro apoyo a aquellas mujeres que concurrieron hoy día. Las personas vacunadas por región obviamente se relacionan con los habitantes de cada región, en la región metropolitana, 66.000, en la región del Bío Bío, 22.000. Queremos agradecer la asistencia en regiones. Ministro Delgado. Gracias, doctor. Bueno, solamente además agregar a lo que ha dicho el presidente, a lo que ha dicho usted y también felicitar al presidente por su liderazgo con respecto a las vacunas y también a usted por el gran liderazgo que ha tenido con respecto al proceso. Proceso que también, por supuesto, lo hemos dicho. Es mucho más que solamente una vacuna que previene un virus tan importante como esta pandemia, sino que es una vacuna que trae esperanza, que trae reencuentro, que comienza a generar alegría y eso es lo que vimos en nuestro recorrido por las distintas comunas. Yo quiero decir que más de mil funcionarios de gobierno se desplegaron por todo Chile colaborando, trabajando en equipo con los alcaldes, alcaldesas, funcionarios de la salud, funcionarios municipales y quiero destacar en ese contexto también que la planificación que hicimos con los alcaldes, de la alcaldesa y con los equipos técnicos durante varias semanas se plasmó en los territorios, se plasmó justamente en una jornada, como lo ha calificado el presidente y usted, ministro, una jornada de mucha felicidad, de mucha alegría. Pero también quiero destacar, por supuesto, la actitud de esos adultos mayores que usted graficaba, ¿cierto?, con las cifras. Me tocó recorrer hoy día a Santiago Centro, estuve en La Floría, estuve en Peñarolén y los adultos mayores me decían gracias por lo que están haciendo. Los adultos mayores nos ven y nos vieron, y esto es lo importante, doctor, nos vieron como un equipo sólido, un equipo gobierno, municipio, funcionarios de salud, comunidad, juntas de vecinos y todas las personas que han colaborado en la difusión y, por supuesto, en el éxito de esta jornada. Los adultos mayores me decían, ministro, casi hace un año que no salgo de la casa. Muchos de ellos me decían eso. Y la verdad es que como exalcalde sé lo que eso, por supuesto, también significa para ellos. Pero lo hicieron con mucha resiliencia, lo hicieron con tranquilidad y lo hicieron con mucha esperanza. Yo quiero decir que esos adultos mayores son un ejemplo, un ejemplo para nuestra sociedad. El mensaje que nos entregan tenemos que escucharlo con la sabiduría que ellos también, por supuesto, generan. Y yo creo, doctor, que esto lo que ocurre con los adultos mayores es porque todos tenemos un adulto mayor que queremos o porque muchas veces sabemos que vamos a llegar a esa etapa de la vida y no queremos, por supuesto, estar desprotegidos. Por eso no importa tanto que nuestros adultos mayores se vacunen. Finalmente, quiero contarles a todos que vamos a seguir trabajando estrechamente con los alcaldes, la alcaldesa, los funcionarios de gobierno y funcionarios municipales para poder seguir esta jornada que están recién comenzando y que suponen muchos desafíos porque sabemos que conforme baja la edad de corte, ¿cierto?, de vacunación, van a subir los flujos, por supuesto. Primer balance que se entrega en este primer día de vacunación masiva en nuestro país. Los números que acaba de entregar el doctor Enrique Pari, ministro de Salud, 140.412 personas que se vacunaron hoy. De ellos son, de acuerdo al catastro, son 23.942 mayores de 90 años. 1.422 centros de vacunación dispuestos en todo el país. De cada tres vacunados, dos mujeres, un hombre.